¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Un burro por tu casa. Es verdad que esto me lo han hecho poco, ¿eh? Porque yo siempre a lo que apuesto es a que al decir qué pasa, se conteste con qué pasa, pero no me habían respondido nunca con un burro por tu casa, que se hacía mucho de niños, ¿eh, verdad? Sí. ¿Qué pasa un burro por tu casa? ¿Qué pasa...? Claro, ya veo por dónde vas. Hoy tengo varias cosas previas que decirte. Primero, estoy muy contento que hayas venido. Porque, claro, estamos hoy ante una estrella. ¿Sí? Una estrella del show business. Bueno, un mastodonte de la música. Entonces, eso primero. Segundo, lo hemos dicho antes, hoy es el cumpleaños de Aron, que es uno de los coordinadores de postproducción. Él se encarga de editar cuando nos pasamos de tiempo. Y entonces hoy tiene que ser la entrevista clavada de tiempo. No me puedo pasar. O sea, esto va a ser un remolino. Vale, pues tengo que aprovechar para felicitar a mi primo Álvaro, que también es su cumple. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Que le deseamos todos! ¡Álvaro, el primo del alma! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo creo que en verdad es como abogado o está estudiando unas oposiciones, algo de eso. O médico. Alguna cosa de esas. Es bonito ver cuando hay familias unidas, ¿no? La verdad es que... Oye, estamos muy unidos, pero cuando estamos juntos no hablamos de esas cosas, simplemente hacemos el chorro. Pero ella, si a él le preguntan a Álvaro, le preguntan, oye, ¿tu prima María dirá lo mismo? Pues no lo sé, no sé. Es una payasa, dirá. Básico. Trabaja en carpintería o en música, una de dos. Vale, pues entonces, ¿quieres que pongamos el vídeo ese que tenemos de aguante? Como quiera o hacemos otras cosas o no sé. Lo que quieras. También podemos poner... Bueno, vamos a poner... Estando el vídeo y siendo un vídeo tuyo, estando de puta madre, lo ponemos. Pero ya lo ha visto la gente. Mejor hagamos otra cosa. ¿Quieren no poner el vídeo? Sí. Joder, es la primera vez que alguien dice no pongáis el vídeo. Es igual. La gente luego si no quiere, me lo ve. Vale, otras cosas. ¿Tienes ideas? ¿Quieres algo? ¿O te propongo? Yo tengo muchas. Venga, va. ¿Quieres ver? Pero claro, no quieres cosas relacionadas con lo tuyo. O sea, no quieres escuchar canciones ni poner nada. Me da igual. Yo ahora lo que quiero es como que a ver qué quieres. No sé, es que antes siempre cuando viene gente del mundo de la música, siempre me pongo aquí... Te tengo que decir algo, ¿vale? No, no, decirlo a ti. ¿A mí? Sí. ¿A Ricardo? Díselo. Dímelo, claro, ya. Pero así en abierto. Ahora dudo. Ahora dudo. También la debe dinero a ella, también. Pero ¿por qué? Porque es que yo cuando he visto el programa digo, coño, cuando vea a este tío se lo voy a decir. Díselo, díselo. Pero es algo grave. Es algo delictivo. ¿Por qué dudas y decírselo en público? Tiene algo que ver con los antecedentes que yo tengo de los que no quiero hablar, a lo mejor. No sé. Díselo, díselo. Díselo. Y yo, ¿no se parece a Russell Crowe? ¿Sí o no? ¿En serio? Tiene un aire, tío. Tiene un aire. ¿Sí o no? Es verdad, es verdad. Sí, tío. Ponés una fotito del Russell Crowe cuando estaba más claro. Mira, mira, ponés esa foto, ponés esa foto en pantalla. Ponésla, ponésla. ¿Es verdad, Juan? ¡Te parece, sí! ¡Te parece! ¡Te parece! ¡Te parece! ¡Te parece! Es verdad, Ricardo, tío. Sí, tío. Tenemos una cierta diferencia salarial. Pero, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta de esto? Yo... Bueno, pues de todas maneras, prefiero esto a que me diga eres el padre de mi hija, por ejemplo, o algo así. Yo sin saberlo. Joder, pero es verdad, nunca habíamos dado con este parecido razonable. Eso hubiera sido muy loco. Y, Ricardo, tienes que verle sin camiseta por un campo de trigo, ¿eh? Eso da gusto. Da gusto verlo, ¿eh? A mí me echas a luchar a un circo contra los leones y a veces gano. Sí, sí. Ya eso me lo llevo ya. Vale. Pues eso ya está hecho. Ricardo, ojo, no lo habéis visto venir. Y encima, la verdad, ¿eh? Sí. Vale, pues entonces voy a biografía, ¿eh? Venga, va. Vale, lo primero que pones, antes de dedicarte a la música. Bueno, la biografía es muy, muy risa. Puedes ir pasando porque todo lo que encontréis en Internet sobre mí es mentira. Bueno, hombre. Y es muy guay. Además, yo hice una vez que me metí en el Wikipedia un tío que me hizo una... Bueno, que no me cayó muy bien. ¿Quién? Da igual. Hace mucho, mucho tiempo. Daddy Yankee. No, no, no. Daddy Yankee, tío, es buen rollo, tío. A ver, Solana, el político. No. Un tío, un... Whatever, da igual, una persona. Y yo me metí en el Wikipedia en plan, este tío es no sé qué. Como que puse datos de mentiras. No, no. Se os ha quedado ahí forever. Un momento, un momento. O sea, que cualquier persona puede hacer el mal. Pero un momento. Me estás diciendo que editaste la Wikipedia para joder. Sí, eso fue una cosa mala que hice. Pero fue hace mucho tiempo. ¿Y se mantiene? Sí. ¿Lo has buscado? Di el nombre, di el nombre. Hace mucho, igual ya no, pero es que... No puedo aguantar esto, tienes que decirme quién es. No, 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 no. Esto es superior a mí, mala. Esto es como, creo que fue como cuando hice el disco del malamarismo. Hace muchísimo tiempo. ¿Y qué pusiste? Dime qué gremio, qué gremio era él. Él, era un productor. Un productor. No sé, qué tonta, ¿no? Porque perder tu tiempo en hacer eso... ¿Pero qué grado de ofensa era? Una mijita. Arguillo ahí. O sea, Juan García, nombre genérico, productor. Y tú pusiste, productores, hijo de puta. Algo así, ¿no? Como algo falso. Que es mentira, que muchas cosas que te metes en Internet y son mentiras. Pero a mí me da igual, yo nunca desmiento nada. Yo es como, ok, me llamo Ana María. Está bien. Lo voy a buscar eso. Muchas cosas, está divertido. Voy a buscar... Es como basura virtual que está ahí, ¿no? Es que ya no puedo pensar. Se puede limpiar. Después del dato que me has dado de Wikipedia, voy a empezar a buscar páginas de productores españoles hasta que no uno ponga... ¿No era español? Bueno, de productores latinos. Eh... Voy a ir buscando hasta que no uno ponga no sé quién es productor y me come el coño. Y no soy la mala. Entre paréntesis, ¿eh? Lo voy a buscar. Mucha vez. Vale. Vale, pero este dato... Bueno, dime si estos datos son reales. Dice, antes de dedicarse a la música, trabajó como... No te voy a decir nada, si es verdad o si es mentira. Camarera, profesora de aeróbic, operaria de limpieza. ¿Quién sabe? ¿No vas a dar el dato? No. Joder, qué emoción. Me gusta más el misterio, tío. Vale, vale. Tienes que conocerme, de verdad, para saber quién soy. Pero claro, claro, pero... Porque es que hay tantas basuras ahí en Internet. Vale, pues no desmientas esto. Di tú a qué te dedicabas antes de ser profesional de música. Pues estudiaba. ¿Qué estudiaba? Iba al instituto. ¿Qué instituto? ¿Ciencias o letras? Eh... No sé. O sea. Yo soy de letras, ¿no? No lo sé. No lo sé. Yo creo que de letras. ¿Te imaginas el cerebro haciendo una ecuación por dentro de la vida? Sí, ha sido muy, muy chungo. Volver a ese lugar ha sido... ¿Dónde estaba? ¿Qué instituto era? ¿Te acuerdas del nombre? San Isidro, tío. ¿San Isidro, allí en Jerez? No, en Sevilla. Ah, vale, vale. Pero tú naciste en Jerez, ¿no? Pero luego estudiaste en Sevilla. Sí. Vale, vale. Vale, estos son datos... En fin, delante de mi instituto había un cine porno. ¡Oh! En plan como extracolar. Y un maestro mío tenía... No. Un maestro mío tenía siempre carrerilla en el bolsillo, tío. Un ludópata. Siempre llevaba... Entraba ahí y movía el bolsillo, se lo escuchaba en las monedas y... Bueno, venga. Venga. Ahora venimos. Ahora vengo, tal. Y era como... Ese hombre estaba afectadísimo. Venga, niño, o sea, tiene porno todo, os invito. Estaba afectado. Tenía un serio problema con las máquinas. ¿En serio? Ajá. Joder, pero ¿y has sabido de él después? Era un instituto nocturno. Yo iba por las tardes. ¿Ibas a...? ¿A qué hora? ¿A qué hora empezaba el nocturno? Yo creo que era a las seis. De seis a diez. Ahora estoy preocupado por ese profesor, ¿eh? Ese hombre ya estará muerto igual. Vale, vale, si no lo está, él sabrá quién es, ¿no? El profe inquietante de las monedas. Seguramente la gente que va... Vale, vale. El del porno. No, eso era otro dato para que tú te ubicaras, ¿no? Vale. Al lado de la Alameda, la calle Esa, el San Isidro, el cine, todo la situación. Bonita esa zona de Sevilla, ¿no? Muy bonita. Y desde que echaron a los que vivían ahí para revalorizar la zona, más bonita todavía. ¿Es algún tipo de reivindicación? ¿Qué? ¿Es algún tipo de reivindicación? No. Yo soy... Es que no sé cómo... Yo solo soy... Yo solo canto. Y edita Wikipedia, ¿eh? No lo olvidemos. ¿Cómo vamos, Ricardo? ¿Qué me da tiempo todavía? Yo diría que Aaron está llorando ya. Venga, vamos a hablar de cosas divertidas. Dime alguna preguntita. Venga, venga. ¿Qué hacerme? Venga, preguntas... ¿Quieres que te haga preguntas genéricas? No, preguntas que tú digas... Preguntas cabronas. Es que me pones en un compromiso que yo intento siempre ir a buena. Hombre, si yo estoy deseando venir aquí para hablar contigo. Para que te pregunte por... Digo, no tiene... La fama del programa este no es que tal y que cual. Yo quiero ir. Eso es... Estoy loca por ir. Pero es que eso está muy equivocado. Porque la gente piensa que yo voy aquí a mala idea. Y es al revés. Si yo lo que quiero es el buen rollo. Si no es mala idea, es porque se puede hablar de todo. Vale. Pues hablemos de follar ya directamente. Ya vamos... Pero es muy básico. No, 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 no. Es que está fuera de mi control. Vale. Vale, te doy varias opciones de cosas así jodidas. Venga. Vale. Te he dicho lo de follar porque pensaba que lo decías por ahí. Como siempre hago esa pregunta de... Pero eso no es jodido. Vale. 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 Podemos hablar de follar, de contraer ETSs. Guau. ¿Tienes alguna ETS favorita que te haya gustado mucho? No. No tengo ninguna favorita. ¿Alguna que hayas pillado y hayas dicho, qué gusto? No. ¿Cómo se me ha puesto esto? Dios. Madre mía, ¿cómo voy? Pussy so clean. Pussy so clean, ¿eh? Vale. Vale, te hago más preguntas de este estilo. Ya ves por dónde vas, ¿eh? A lo aleatorio. Sí, aleatorio me gusta. Vale, por ejemplo. Tienes... Es que ahora ya he entrado en ronda de preguntas, ¿eh? Venga, dale. Ya dile a Arón que ya el cumpleaños a tomar por culo. O sea, ya por supuesto... Ya da igual todo, o sea, ya... Y ahora ya, vamos. Ahora, ronda de preguntas, ¿eh? ¿Te gusta el fútbol sala? ¿El fútbol sala te gusta? Sí, está guay. ¿Practicarlo? Yo de pequeña hacía fútbol. ¿Qué posición? Delantero. ¿Centro? ¿Centro en concreto? Centrocampista. Correr. Correr y meter goles, tío. Tienes que... O una cosa u otra, ya. Pero a mí me gustaba meter goles cuando... Tienes que elegir, ¿eh? O delantero centro o o centrocampista. No, no, centrocampista y delantero centro. Eso no... He jugado de las dos cosas, ¿qué pasa? Ah, vale, vale. Nunca he echado una pachanguita con gente. Todo es tan oficial, ¿no? Vale, vale, vale. En mi barrio jugaban al fútbol y yo, de hecho, empecé a rapear gracias al fútbol. ¿Por qué? Porque los niños de mi barrio iban a jugar contra otros de otro barrio, de San Pablo. Y ahí es que conocí a la gente con la que yo empecé a... Bueno, a volverme loca con lo de rapear. Vale, vale. Acabó el partido y ya era como... Hay otro rapero. El Langui empezó también con... No, no, en serio, en serio, en serio. ¿Qué se vive el tío? Es que el nombrado al Langui ya piensa que voy a faltarle. Si el Langui... No, por favor. No, que el Langui tenía un equipo también de fútbol sala. Que él no jugaba, él era entrenador. Pero no era fútbol sala. El Langui, sí. ¿El jugaba fútbol sala? ¿El Langui? El Bezoya, claro, claro. El Bezoya. Hostia, tío, estoy muy desconectado, no lo sabía. El Langui al principio tenía un equipo de fútbol así y tal con sus colegas y empezaban a rapear y eso. Tenéis eso en común. Ya. Tengo más preguntas. Un par de ellas más genéricas. Vale. Vale, de plantas de interior, si tienes que elegir una... No tengo, tío. En plan, el poto. No tengo plantas, se me mueren. Y lo siento, me siento fatal que se mueran las plantitas. Pero tienes que elegir una. Te dicen, mala, necesitamos que llenes tu casa con una planta de interior. Joder. ¿Cuál cogerías? Ah, mira, una que es como prehistórica, que es como... ¿Cuál? Como una que no necesita como ni agua. ¿El cactus? No, una que tiene como unas hojas así con... ¿El aloe vera? No. ¿La marihuana? No. La marihuana no es prehistórica, ¿no? No sé, no me acuerdo. ¿Tú crees que los... ¿Tú crees...? ¿Tú crees...? ¿Tú crees...? Porque la marihuana, en realidad, habrá existido desde hace muchísimo tiempo. ¿Tú crees que en plan los cromañones, toda esa gente, ya les pegaban a la mandanga? Yo creo que no. ¿Cuándo...? Estaban ahí con los animales, eso... Estaban ahí un poco estresados, ¿no? Claro, es que si hay dientes de sable, no te conviene ir fumado, ¿eh? No. Estaban fatal, o sea, no... Tú imagínate, te viene un diente de sable, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! No. ¡Me encanta! ¡Trae risquetos! No. No podían. Vale. Manipo. Es cuando ya empezaron a recolectar, ¿no? ¿Cuándo fue... ¿Cuándo crees tú que fue el primer consumo de...? ¿Quién fue el primero que le pegó a la mandanga? Pues cuando empezaron con la... Cuando ya se asentaron. El primer... Cuando ya... Los primeros hombres, cuando empezaron ya a sentarse... Claro, claro. Cuando eran nómadas, no, claro. No, nómadas no. Ahora, fue empezar la agricultura y dijeron, esto... Y dijeron, esto es... Este dolor de espalda... Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a ya... Venga, estoy aquí, tío. Pregúntame algo. ¿Qué queréis que me tiene que preguntar? ¿Qué te gustaría preguntar? ¿Qué? 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 ¿Qué?